Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el vídeo de hoy les quiero mostrar cómo compartir su contraseña de wifi sin tener que estar dictando letra, número, mayúscula, minúscula, sin saber si es una I, si es una L, si es una I en mayúscula y sin estar confundiéndonos con tanta letra y número de una manera fácil, rápida y sencilla, así que empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a configuración y aquí entramos en wifi, como pueden ver aquí se van a desplegar varias opciones, vamos a hacer clic aquí en el simbolito este y como pueden ver aquí vamos a ver una contraseña, por supuesto no la vemos, no pasa nada, lo que hacemos es hacer clic ahí y copiar, nos va a pedir nuestro Face ID y podemos copiarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a un WhatsApp y por ejemplo me lo voy a autocompartir, ¿no es cierto? Hacemos clic aquí, pegar y enviar y de esa manera pudieron compartir la contraseña de wifi sin ningún tipo de inconvenientes, fácil y rápido. Configuración, wifi, hacemos clic sobre el simbolito que tenemos al lado de nuestra contraseña, hacemos clic aquí, Face ID, copiar y de esta forma ya podemos compartir. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!